Es muy difícil lograr que gente que no está interesada en los juegos de carreras, siquiera se ponga a mirar un vídeo de alguno. Entonces me puse a pensar en cuáles son las dificultades que hacen que muchos gamers se alejen del género. Si bien te tienen que gustar los autos, no es requerimiento mínimo, ya que a mí me gustan las carreras en los juegos, pero no me siento un domingo a mirarlas en la tele ni por un sueldo fijo. Hay algo fundamental al acercarse a los videojuegos de carreras que puede llegar a definir el resultado de si te gustan o no, y es saber elegir ese primer juego. Justamente ahí se encuentra el detalle principal de toda la cuestión. Todos los videojuegos de carreras de vehículos son distintos, no hay un estándar que nos diga lo que vamos a experimentar. Cada uno tiene su manera de ser manejado y sus prioridades a la hora de simular la experiencia. Si agarraste un juego que te trató mal, no agarras un juego de autos nunca más en tu vida. Cuando conocí a la serie GRID en su lanzamiento en el año 2008, me di cuenta que sirve para todos los propósitos, de alguna manera. Digamos que es el primer juego de autos que uno debe experimentar, para luego poder llegar a los demás un poco más preparado. GRID propone accesibilidad. Si bien es complejo de manejar, se aprende rápido y si somos de madera, nos entrega la herramienta más rara, pero efectiva de todos los juegos de carreras, el flashback. Con solo tocar un botón, tenemos la posibilidad de volver el tiempo hacia atrás, hasta unos 30 segundos, para poder corregir lo que hicimos mal y seguir con la carrera. Pero ojo, no es cuestión de darnos libremente esa posibilidad para que no aprendamos nunca. GRID nos da una cantidad limitada para que, al final de la cuenta, aprendamos a jugar sin abusar del sistema. El que empezó jugando cosas como los Need for Speed, excluyendo a la subserie Shift, seguramente se vea el panorama muy complicado, debido a la diferencia de jugabilidad. Pero no es algo que no se pueda llegar a resolver. Los Need for Speed tienen la mala costumbre de acostumbrar al jugador a no pensar en que un choque nos puede dejar fuera de una carrera. GRID 2 continúa con todo lo que supo hacer muy bien Codemasters en la primera entrega y aumenta la apuesta con muchas más opciones de juego originales para competir. Si bien tenemos modos muy conocidos como las carreras normales, el Drift y los Time Attack, también hay cosas más raras como Touche, en donde se compite uno contra uno en una carrera en la que gana el que le saca una distancia determinada al que viene atrás. Otro modo muy raro es el Overtake, en donde tenemos que ir sobrepasando unas camionetas que andan por la pista para acumular puntos. Y finalmente el modo estrella de esta entrega es el Live Route, que nos hace correr por una pista que cambia constantemente sin poder saber hacia dónde y de qué manera va a ser la próxima curva. Todos esos tipos de competencias los podemos experimentar tanto en la campaña para un solo jugador como en el multiplayer. Aunque parezca raro, el juego tiene una historia en donde el magnate millonario Patrick Callahan nos contrata para reclutar gente y así crear la competencia de automóviles más importante de todo el mundo. La historia está muy bien desarrollada, mostrándonos escenas en donde nos llegan e-mails, la gente habla de nuestros logros en los foros y hasta se hacen entrevistas en ESPN hablando de la nueva competencia. Parece una pavada pero es un lindo detalle para aumentar el interés por el juego. También han logrado mejorar notablemente la experiencia online, resolviendo los problemas con cheaters y hasta las malas intenciones de otros jugadores que solo entran a una carrera para romperle el auto a los demás. En esta ocasión quien se tira encima de otro es el que sale perdiendo, ya que se le destruye mucho más el vehículo y tiene un tiempo de recuperación mucho mayor del que está manejando bien y es chocado. Estos eran los temas que había que solucionar y por suerte se ocuparon de hacerlo. Además de lo que ofrece como juego, GRID 2 da un espectáculo por sí mismo en el despliegue audiovisual. Sé que hay varios juegos que se van a ver mejor en un futuro muy cercano pero cuando lo estoy jugando no me cabe en la cabeza que puedan llegar a superarlo. Cada pista está llena de detalles, tanto en las texturas como en sucesos eventuales. Al principio me encontré distraído por la fascinación de ver fuegos artificiales, vehículos civiles rodando por alrededores de las pistas, aviones despegando en pleno París y como si fuera poco, en la carrera misma, cada choque, cada parte del auto que se desprende, las chispas que saltan al tocar una pared, todo es espectacular. Hay detalle tras detalle en cada cosa que vemos en pantalla. Ofrece una impresionante cantidad de autos, alrededor de 80 pistas distintas en distintos países sobre unos gráficos espectaculares y mucha diversión. Cada sesión es una aventura en la que todo puede pasar. GRID 2 es imperdible para los amantes de los juegos de carreras que no sean exigentes de las simulaciones realistas. Es muy divertido, accesible y se adapta a la manera de jugar de cada uno, convirtiéndose en la mejor opción para los que quieren empezar a probar. Quizás se sienta complejo, pero como en el ajedrez, es muy fácil de aprender pero difícil de dominar. Una verdadera joya.